Arrasando Baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida, va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desatendillas No sabes que lobos están a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les da ni los talones Son tantos dos celos que me estén cosquillas Que si engordo, que si es flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida, disgustarte a un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo Para no hay oscuridad que cubra esta luz, termina en luna Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico, es del castel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos centrando un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida No hay obstáculo que mi vida Arrasando con lo bueno Desechando todo No hay oscuridad que cubra esta luz, termina en luna Arrasando con la alegría Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los artecas, hitotecas y también los arfotecas Napoleón conocido como estratega Que a patra no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero, Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de su entereza Lady Viana, princesa de corazones Y una Eva que ha pegado y nos jaló con sus acciones Luther King, Macomex, personas que te las de Que la historia va dejando pa' que sigan arrastrando Arrasando Arrasando con la vibra cosechando la alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar